Buenas tardes amigos, aquí como les prometí a mis amigas, les voy a mostrar los captores que tengo, miren, este que está aquí, está muy bonito. Sí, Juanita, yo te lo aparto, ya ves que te dije que te iba a mostrar los que tenía, para que te animes, y aparte que me apartaste es este, también te voy a apartar el cactus cacahuate que tengo aquí, también mira, este que hermoso, está ahorita floreando, y también de estos chiquitos que te dije, Sí, a ti también, Ramona, no, no se me olvida que me encargaste, es uno de los que yo separé, que te dije que tenía muchos, sí, yo te lo aparto, y este, nada más he estado enseñándoselos, porque también varias amigas me han dicho que les enseñes mis cactus que tengo, entonces este, yo aquí los tengo, claro que sí, claro que sí, Alicia, Yo te aparto uno de estos, yo te aparto uno de estos, yo te aparto uno de estos, este, miren, qué bonito, estos nomás con uno, y así, yo te los voy a apartar, ¿eh? Ah, sí, a ti también, Dora, ay, gracias, gracias por marcarme desde Zacatecas, claro que sí, yo te aparto uno, uno de estos, sí, Dora, muy bien, gracias, y tú, tú, María, ah, gracias también, qué bueno que se están uniendo a mi canal, apenas estoy empezando, pero, Qué bueno que les ha gustado lo que yo les he mostrado, ay, muchas gracias, Marta, qué bueno que te están gustando, yo, yo te aparto de estos, porque tengo muchos, mira, este, que parece una, una como víbora, yo de ahí saco un hijo, y sí, con mucho gusto te lo aparto, estoy muy agradecida, porque se están uniendo a mi canal, Muchas gracias, muchas gracias, que les están gustando, yo seguiré, aquí con ustedes, mostrándoles todos mis cactus que tengo, sí, cómo no, sí, sí, cómo no, Yola, qué bueno que te gustan mis videos, y te estás también uniendo a mi canal, muchas gracias, Ya sabes que yo aquí los tengo en la azotea, para que se den muy bonitos, mira, este cómo lleva de hijos, está muy precioso, Juanita, claro, claro, Juanita, muchas gracias por unirte a mi canal, Muchas gracias a todas mis amigas que les gusta todo esto, yo, encantada de, de responderles sus preguntas, de lo que ustedes quieran, yo también esto lo hago porque me gusta, y porque me gusta este, todo este tipo de, de plantitas, que no necesitan mucho, muchos cuidados, y pues aquí en mi azotea, miren, este es mi güero, Este güero, este güero, que es un cactus güero, también, también, sí, Oliva, también a ti te voy a apartar uno de esos que me estás diciendo, muchas gracias, muchachas, por, por ahora sí va a animarse, y también pasársela bien, aquí un ratito, conmigo, enseñándoselo, miren este, este también está, muy bonito, este lo acabo de adquirir, Fui, fui, como les digo, fui a Xochimilco, cuando ustedes me pidan, yo, este encantada, miren esa, tiene una flor ahí, este morada, Como no, como no, como no, Rosita, a ti también, a ti también, no te sientas, no te sientas, que también a ti te estoy, este, estoy tomando en cuenta, claro, era de mis primeras suscriptoras, y que me has dado like, claro que sí, no se me va a olvidar, bueno, pues miren, aquí les estoy enseñando, estos cactus, Están muy hermosos, porque están aquí en el sol, ah, no, sí, claro, Rafita, yo te lo, yo te lo guardo, sí, sí, miren, esta cucharita, también está muy hermosa, entonces, hay muchachas, pues, ahora sí que muchas gracias, Gracias por estarse suscribiendo a mi canal, y darme like, y pasársela bien conmigo, yo aquí, encantada de tenerlas, y enseñarles las cosas nuevas, que tengo, muy bien, miren, esta es una, Ay, perdón, esta es una aleta de tiburón, esa aleta de tiburón, pues, ya va a tener sus hijos, aquí, es un, ese es un castillo de princesas, también, claro que sí, Yo te aparto la maceta que me estás pidiendo, Anita, claro, claro que sí, me da mucho gusto que ya se estén uniendo a mi canal, que les guste lo que yo les estoy presentando, Yo encantada de, de presentárselo, miren, esta es una corona de Cristo, que es, que terminó de florear, y aquí están unas uñas de señorita, también, claro que sí, miren, qué bonitas, y este otro, cactus, sí, cómo no, cómo no, este, Margarita, yo te lo, yo estoy tomando en cuenta las que tú me estás pidiendo, Y pues sí, muchos saludos, ah, desde Coahuila, ay, muchas gracias, muchas gracias, María, desde Coahuila, qué, 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 alegría me da, tener nuevas, nuevas amistades, en lugares así también, Miren, que les gusta todo esto de las plantas de, del mucho sol, miren, o sea, yo en cual, los tengo en cualquier lado, miren, como les digo, aquí están, Claro que sí, amigas, yo encantada de darles, mis tips, y guardárselas, claro que sí, sí, yo se los voy a tomar, mucho en cuenta,